Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira, los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda, raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida, y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la semilla que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentiras. Una historia tiene su puerta escondida, y otra historia junta manos para abrirla, y mientras se pesa, balanzas distintas, la verdad espera, su hora de justicia, la historia no calla, su voz convencida, cuando la construyen, quienes la germinan, y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras, y los niños crecen quemando mentiras. Quemando mentiras, la historia es la vida, quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras, crecerán los niños quemando mentiras, la historia camina, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras. Quemando mentiras.